hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de amor para la mujer géminis soltera en el mes de abril en el mes de abril de 2018 entonces cuál es el pronóstico de amor cuál es el pronóstico de amor para la mujer géminis soltera en el mes de abril de 2018 cuál es el pronóstico de amor para la mujer géminis soltera en el mes de abril de 2018 muy bien muy bien a ver las geminianas qué onda en abril con respecto al amor ahí me escribía una geminiana es que voy en orden me escribía porque quería en un comentario de un vídeo quería el vídeo no es que voy en orden es aries aries tauro géminis va en orden el último es piscis bien entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer géminis soltera en el mes de abril de 2018 así lo hicieron los caldeos de esa manera y 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 dos cosas se va a sentir bastante bastante va a estar se va a estar relacionando con una persona sí y se va a sentir bastante frustrada pero es como que al relacionarse con esta persona pero es como que no se va a no se va a quedar con las ganas de decirle algo no totalmente es como que lo va a enfrentar va a dar batalla con esta persona se va a estar relacionando con alguien entonces y va a enfrentarlo con valor la carta de el caballo de espadas nos hablan sino lo va a enfrentar con valor lo va a enfrentar con toda la buena intención pero también un poco alocada porque siendo transparente se relaciona la transparencia a la carta de los ratones invertidos entonces hay un suceso un mal entendido con esta persona es que es un hombre un tanto arrogante la carta del emperador invertido un tanto soberbio puede que piense solamente en el dinero y también el rey de oro nos habla de un tanto vicioso es como que va a ser difícil esta relación puede que este hombre tenga algún que otro vicio bueno el rey de oro nos está hablando de una persona de tierra tauro virgo capricornio y esto va a ser que esta relación que este vínculo sea muy difícil fíjate parto difícil como un parto difícil a eso se refiere y eso la va a frustrar un poco aún así la mujer géminis va a dar batalla con total transparencia para lidiar con estos malos entendidos en la relación con este hombre pero vamos a ver qué más aportan las cartas entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer géminis soltera en el mes de abril de 2018 cuál es el pronóstico de amor para la mujer géminis soltera en el mes de abril de 2018 ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer géminis soltera en el mes de abril de 2018? ¿cuál es el pronóstico de amor lo que es el pronóstico de amor de 2018? ¿cuál es el pronóstico de amor de 2018? A ver, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer gemini soltera en el mes de abril de 2018? A ver, ¿qué onda? 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 ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Géminis en abril de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Géminis en abril de 2018? ¿Tengo que hacer la comida porque tengo un hambre? Ya son la una. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Géminis? Ahora me tomo un matecito. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Géminis en abril de 2018? Vamos a acomodar esta un poco. Bien, arriba de la carta de la luna invertida. Llega persona que nos hace pensar, nos dice la sota de copas. Pero bueno, es como que en un principio sí te entusiasma y después no. No, es como que diciendo no, este tipo. La ruina, la manera en que lo ves prejuicioso, lo ves ambiguo, torpe, con intenciones ocultas, que disimula. Así como queriendo disimular algo. No, no es para nada transparente. Bien. A ver, para un cachito. Y puede ser alguien del pasado también. Bien. Fíjate, aparecieron el rey de oro y el caballo de oro. Puede ser de Tauro, Virgo o Capricornio este hombre. Bien. Arriba de, y el caballo de, en algunas mujeres Géminis será mayor de 35 años y en otras menor. Bien. Llegan las respuestas. Ocho de, bastos. Y sí, ¿cuál es la respuesta que lleva? Que llegan a vos. Es que este hombre es una relación completamente estéril. Te desencantás. El cambio, sí. Excusas, alejamiento, sí. Es como que... Ya sea el mismo hombre o vos, van a poner cualquier excusa para desvincularse. Porque no son compatibles para nada. En un principio parecía que sí, pero después no. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Géminis en el mes de abril? Mujer Géminis soltera en el mes de abril de 2018. Aparece, sí, algo. Aparece algo, un hombre. Y vas a dar batalla, te vas a ofrecer, vas a poner, ¿qué es dar batalla? Poner toda la buena onda para tratar de que haya algo con este hombre. Pero enseguida, puede ser que en un principio este hombre no te dé mucha pelota. Nos habla de indiferencia, como que no te preste demasiado interés. Pero esta carta también está adelantando esto de que la misma relación o las características de este hombre te van a llevar a vos a la indiferencia. Como que no te va a terminar gustando para nada este hombre. Es un hombre que sí, que en un principio te hace pensar, que te despierta el interés. Pero bueno, enseguida empiezan los malos entendidos, la carta de la carta invertida. Ves que es un hombre prejuicioso. Lo ves un tanto ignorante, torpe. En algunos casos también perezoso. Bueno, es un cúmulo de virtudes, entre comillas. Y enseguida ves que al tratarlo a este hombre como que esta relación, el mensaje que te da es de ruina. Como que esta relación no tiene ningún valor. Vos actuás con transparencia, sí, pero este hombre con ambigüedad. Es como que te demuestra un falso afecto. Es muy ambiguo. Por ahí muestra como que tiene interés, por ahí no. El rey de oros y el caballo de oros nos está hablando de un hombre tauro virgo capricornio, de tierra. Pelo castaño claro rubio. Y nos habla, fíjate, el rey de oros nos habla de este hombre puede que, como que está muy interesado en el dinero. Fíjate en la estabilidad económica, acá aparece de vuelta el rey de oros. Pero bueno, es bastante soberbio, arrogante, como que tiene un marcado interés en lo material, el rey de oros. Bastante inmaduro la carta de la niña. Puede ser inmaduro, aunque sea un tipo grande, pero igual puede ser inmaduro. Como que no te llevas bien con él. Nos habla de desacuerdo, cinco de copas invertido. Bien, esta relación realmente va a ser algo difícil, te vas a estancar. Estéril, estéril la carta. Inclusive, fíjate, el rey de oros nos habla de vicios. Y acá nos habla de traición. Es que es una persona muy ambigua, nada clara. No sería extraño que estuviera picoteando con otra mujer por ahí. Y acá el 8 de basto nos habla de que llegan las respuestas. Bueno, ¿cuál es la respuesta que llega a tu vida? Que esta es una relación completamente estéril. Una relación que te va a frustrar, te va a desgastar, te va a traer más problemas que... ¿Cómo es? Pucha, no me sale la palabra. Que satisfacciones, eso, te va a traer más problemas que satisfacciones. Y vas a optar por el cambio. Cuando te cae la ficha, decís... No, no, por este hombre no vale la pena ni lucharla. Vas a querer el cambio y una nueva oportunidad. Y yo creo que incluso mutuamente... Fíjate, el 8 de copas nos habla de excusas de alejamiento. O vos, o él, o ambos van a inventar cualquier excusa y se van a alejar. Porque realmente no son el uno para el otro. Bien, eso es todo. Como siempre digo, aplicarán algunas Géminis y en otras no. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com O por Facebook, debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte, nos estamos viendo.